Buenos días, hermanito. Gracias por permitirme conversar contigo. Feliz día para ti, para tu gente. Gracias, igual para todos los que están conectados. Tenemos que conversar. Mira, estoy leyendo esta noticia. El presidente Biden va a anunciar medidas para restringir la venta de armas en Estados Unidos. Esto es un temazo que, por cierto, siempre está allí, pero no sé hasta dónde puede llegar como tal la restricción de venta. Déjame leer nada más por encima. El presidente dijo que tiene previsto anunciar hoy nuevas acciones con las que espera endurecer el acceso a las armas de fuego. Él tiene previsto visitar Monterey Park, donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas en enero. Y a raíz de esta visita, pues anunciaría nuevas medidas para restringir la venta de armas en el país. Esto es el cuento de nunca acabar. Porque tienes la constitución que permite, por ley, digamos, el porte de armas. Tienes a un grupo importante de demócratas que quieren aumentar el control. Tienes a otro grupo importantísimo de republicanos que no, que dicen hay que insistir en que el problema no es el arma, sino el que la usa. Y además tienes en paralelo a De Santis, que introdujo una modificación a la ley para reducir la edad. Y esto ha sido lo más polémico. Reducir la edad permitida, límite permitida, para poder comprar un rifle de asalto de 21 a 10 años. Es un problema que no estaba previsto, pero es que yo quisiera que me explicadas, Vladimir. O sea, si en todo caso estamos tratando de ver cómo se elimina el uso ilegal o uso de armas de forma indiscriminada, vas a bajar la edad, o sea, a los 18 años, porque ya de hecho era 18 años, se subió a 21 y ahora el propio gobernador es el que propone que vuelva a bajarse 18. ¿Bajo qué argumento? Y es prácticamente un hecho. Argumento, la Constitución, la libertad que tiene todo ciudadano norteamericano a portar armas. Ahora, la gran pregunta es, ¿será verdad que, digamos, la ciudadanía de los Estados Unidos quieren un aumento de control de armas o quieren que se evite que las personas tengan la posibilidad de portarlas libremente? Esa es la gran pregunta. Pero lo que tú dices es muy cierto, porque lo peor es que con el ataque de Parkland, con Nicolas Cruz, él tenía en esa edad, creo que 18 años, él justamente pudo comprar estas armas de alto calibre y a partir de la masacre de Parkland fue que lo pasaron a 21. Ahora, en 18 a 21, hay mucha diferencia, ¿no? Sí, es algo. Pero, bueno, hasta ahora el problema comienza a escalar en la medida en la que tienes por un lado el presidente Biden y por el otro lado a De Santis, cada uno tirando y encogiendo en torno a un tema tan polémico. Mira, te voy a decir algo que estuve investigando para un trabajo que hice sobre el control de armas. No sé si la gente lo sabe, pero la principal causa de muerte entre niños de 12 años a adultos o jóvenes adultos de 21 es justamente la violencia con armas de fuego. La principal causa de muerte en los Estados Unidos de 12 a 21 años es el tema de armas de fuego. Luego vienen accidentes de tránsito, luego vienen sobredosis, etcétera. Pero sí, en efecto, hay un problema de fondo, un problema muy grave. Y te cuento algo. Conversaba hace, que será un poco más de una semana con mi esposa, y hablamos de este tema. Y decíamos que pareciera incluso, porque la violencia, a ver, no solo hablar de un tema de cómo se ataca masivamente en una escuela, sino que todos los días mueren más de 100 personas a causar armas de fuego en los Estados Unidos. Hoy en día, a mí que me toca manejar noticias locales, prácticamente todos los días tengo que salir a contar una historia de unos jóvenes que se mataron a tiros, que pelearon, salieron, discutieron y se metieron un tiro, como si estuvieran en la escalera 35 de Petari. Perdonen que haga la comparación, pero es algo que no te esperabas que ocurriera y que antes no era frecuente. Entonces ella me decía, mira, desgraciadamente, pareciera que está llegando, digamos, en términos generacionales, está llegando a un punto en el que los legisladores de los Estados Unidos se van a tener que ver en la obligación de pensar en una modificación, en una enmienda constitucional. Porque lo que fue el uso de armas de fuego hasta incluso la década pasada no es el uso de ahora y no estamos hablando, insisto, de masacres, de ataques masivos. Estamos hablando del día a día en el que en una pelea, bueno, acaba de ocurrir en Davenport, en Orlando, un grupo de jóvenes alquilaron una casa de Airbnb, se metieron en la casa, hicieron una fiesta, discutieron, uno de ellos sacó un arma, les disparó a tres jóvenes, uno de 19 años murió y los otros dos están gravemente heridos. Entonces, eso está ocurriendo aquí, a 15 minutos de Disney está ocurriendo. Entonces, yo entiendo el punto, pero también entiendo que muchas veces, y esto, esto, esto sí me da mucha indignación, seas demócrata o seas republicano, cuando sacas el tema del control de armas, lo sacas simplemente por un tema meramente político. Y esto es lo que desgraciadamente ocurre en los Estados Unidos, tan político como el tema de la medicina, el control de los costos de la medicina, los medicamentos, igual sigue siendo un tema meramente político. Bueno, por aquí alguien comentaba hace rato que el problema es que ha bajado la compra de armas, ¿será? ¿Tendrá que ver con esto? Bueno, es que todo es un negocio, ¿no? Al final. No lo sé, aquí, bueno, aquí en Florida está pasando porque no puedo hablar de cada estado. Recordemos que los que no viven en Estados Unidos, esta no es una democracia, esta es una república federal, que consiste en que tienes 50 estados, y ellos están regidos bajo la constitución de Estados Unidos, pero aparte de esa constitución, cada estado tiene una constitución estatal. Entonces, esa constitución estatal puede tomar decisiones, como por ejemplo la del gobernador de Santis, sobre el tema del aborto. En algunos estados el aborto está 100% prohibido, en otros estados todavía está 100% permitido. Acá en Florida son a las 15 semanas, y ahora se está proponiendo llevarlas a las 6 semanas límite para poder abortar, que es otra polémica política que hay en este momento. Pero en el caso del gobernador de Santis, con el tema de las armas, hay dos elementos fundamentales. El primero es, y que acaba de ser aprobado, la posibilidad de tú poder portar el arma sin tener un permiso de armamento, sin tener la necesidad de sacar un permiso para portarla. Eso significa que si yo compré un arma y que esa arma solamente podía estar en mi casa, la puedo tomar a donde yo quiera y como yo quiera, con algunas limitaciones, pero este es el primer elemento. Y el segundo, justamente este que estamos hablando de reducir la edad. Ahora, yo no estoy tan seguro de que eso necesariamente dependa con que si se aumentó o si se disminuyó la venta de armas, porque es una fotografía mucho más grande. Florida no es el estado más grande de los Estados Unidos, y si es por eso, entonces tendríamos que pensar en otros estados también para meternos el paquete. De cualquier manera, Estados Unidos está en este preciso instante, en términos políticos e ideológicos, en una polarización sobre los temas más importantes. Uso de armas, el tema de la igualdad de género, más allá de género, la ideología de género, el tema de la indoctrinación, que se ha hablado de ese tema muchísimo, el tema del aborto. Hay muchos elementos en los que se está discutiendo a profundidad qué se debe y cómo se debe hacer, pero siempre la política es la que privacidad. ¿Qué tipo de medidas más nuevas o qué tipo de nuevas medidas pudiera anunciar Biden para restringir en todo caso la venta de armas si se dan este tipo de situaciones, como bien comentabas, en un gobierno federal donde cada estado toma sus propias decisiones? Bueno, yo creo que uno de los elementos sería mayor restricción, que es lo que fundamentalmente se ha hecho hasta ahora. Te puedo poner ejemplos. Cuando el tirador de Las Vegas, él tenía un armamento de alto calibre que usó, recuerden que él era un veterano, él usó para matar creo que más de 50, 60 personas a un concierto de country en Las Vegas, cerca de un hotel muy reconocido en Las Vegas. Bueno, después de que este tirador utilizar este armamento, ese armamento quedó prohibido de por vida para la venta de las personas. Entonces ellos lo que han intentado, digo ellos, el sistema federal de gobierno lo que ha intentado es disminuir la fuerza de fuego que puede tener un individuo. O sea, ya no puedo comprarme una granada, una bazooka, un arma pesada, pero ahora, bueno, puedo llegar hasta una semiautomática. Es decir, cómo controlo, cómo permito que el ciudadano siga causando el derecho que tiene a defenderse, porque es un derecho constitucional, se respeta y se admira incluso, pero, pero más allá de eso, hasta dónde llega mi poder de fuego. Entonces yo creo que hacia allá pudiéramos ir. Poder de fuego y cómo hago controles. Por ejemplo, algo que he hablado con varios psicólogos sobre este tema, control periódico, psicológico, un test incluso psiquiátrico para aquellos individuos que posean, que porten armas de fuego, porque es necesario hacer seguimiento. Número dos, muchas de estas muertes que se viven día a día, tienen que ver con la irresponsabilidad serio de los padres que dejan las armas afuera, no tienen una caja fuerte, que es algo que debería ser un requisito obligatorio, y van los niños a jugar con una pistolita y se meten un tiro o se lo meten a los demás y termina ocurriendo. Un niño jugando con un arma mató a su hermanito, no, terrible, terrible. Claro, y eso pasa constantemente y es por la irresponsabilidad de los padres. Otra, hablando con el sheriff del Alguacín del condado de Hisboro, él me decía, Vladimir, es que otro de los problemas que tenemos es que si en efecto la mayoría de los homicidios no necesariamente ocurren con personas que tengan, dejan legalmente el arma. El problema es que las personas dejan el arma otra vez, si no en la casa, en el carro, sin meterlos en un lugar seguro, llegan algunos ladrones, se rompen el vidrio, agarran el arma y con esa arma salen a delinquir y ahí es donde se ve lo que se ve. Entonces, digamos que hay muchos elementos que se pudieran mejorar en términos de control, de exigencia, que pudieran al menos prevenir mucho más estas muertes que se están generando día a día, y que insisto, es la causa número uno de muerte en niños y jóvenes, entre 12 y 21 años en los Estados Unidos. nosotros teníamos previsto hablar de otros dos temas y ya lo están preguntando, de hecho, uno de ellos tiene que ver con esta quiebra del Silicon Valley Bank y de otro banco, Signature Bank. El Signature. Bueno, esperamos que no sea una ola, pero ayer el presidente Biden hablaba, afirmaba que el sistema bancario en Estados Unidos es seguro, pero ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Bueno, lo primero es que el sistema tuvo que madurar a partir de ese golpe que se llegó en el 2008. No es la misma realidad, no quiere decir que no estemos en peligro, el peligro está allí vigente, pero el sistema se ha preparado para una corrida financiera y bancaria como la que se está viviendo en este momento. Así que el miedo a no saber qué hacer no existe al menos en el momento. O sea, que por mucho que se llame a la calma, por mucho que se llame a, bueno, pero ¿qué puede hacer la gente? ¿Sacar su plata? sería el peor error obviamente sería el peor error porque además yo les voy a explicar varios elementos que es importante que los entendamos pero vamos al antecedente que fue tu pregunta original son dos bancos Silicon Valley Bank que queda en California y el Signature Bank que queda en Nueva York en las debacles bancarias más grandes de los Estados Unidos Silicon Valley es la número 2 y Signature es la número 3 la primera creo que era Washington Mutual que fue en el 2008 ¿a dónde voy? es muy serio lo que ocurrió entre los dos bancos son casi 400 mil billones de dólares billones de dólares que sencillamente no es que se fumaron como ocurría en nuestros países de América Latina aquí las quiebras son distintas pero vamos a explicar qué ocurrió estos eran bancos a diferencia de los bancos tradicionales Bank of America Chase etcétera estos eran bancos que manejaban inversiones de alto riesgo ¿qué significa inversiones de alto riesgo? ellos se dedicaban a empresas startups ¿qué es esto? son empresas tecnológicas crecientes incipientes que solicitaban préstamos de alto riesgo ¿por qué era alto riesgo? porque eran proyectos a desarrollarse y que podían darse o no estas empresas comenzaron a ver en estos bancos una opción muy seria muy buena y comenzaron a obtener estos préstamos esos préstamos bueno comenzaron a correr bien obviamente se atravesó el COVID obviamente se atravesó el tema de la crisis financiera que vamos a hablar de eso que es otro de los antecedentes pero long story short como dicen acá el cuento corto es que llegó un momento en el que la liquidez de estos bancos se redujo y aún no solamente se redujo sino que esa liquidez se colocó a plazo fijo a 10 años en la Reserva Federal es como una especie de compro de bonos de la Reserva Federal esto ocurrió incluso antes de que ocurriera el COVID y la crisis financiera ¿dónde estuvo la caída? la caída estuvo en que ellos esperaban tener un rendimiento de más o menos el 3.9% de esos bonos que tenía la Reserva Federal pero con el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal ese 3.9 se redujo a 1.7 1.9% y esto es una pérdida mil millonaria entonces estos tipos no tenían dinero en el banco tenían todo invertido en la Reserva Federal y a causa de la crisis financiera ocasionada por la edición de papel moneda que no tenía valor que fue estos cheques de estímulo por el COVID se generó la crisis financiera se aumenta ocho veces las tasas de interés y estos bancos llegan un momento en el que tienen que incluso anunciar y aquí es donde estuvo la caída la corrida anuncian que ellos van a vender a pérdida van a vender esos bonos que tenían con la Reserva Federal porque no podían seguir manteniendo la pérdida lo vendieron en vez de ganar 3.9 te ganaron 2.7 2.8 algo así y esto hizo que los inversionistas y que aquellas personas que tenían cuentas en este banco primero el Signature salieran corriendo a tratar de obtener sus bienes pero estamos hablando de personas que tenían o empresas que tenían 500 millones de dólares en el banco 700 400 300 millones de dólares entonces bueno el banco al no poder pagar se declara en bancarrota y llega el sistema federal bancario y toma el banco así como luego de manera preventiva en el Signature Bank de New York también tomaron el banco ahora porque digo que no podemos no tenemos por qué asustarnos hay varios elementos el primero los depósitos en Estados Unidos después de todo lo que se vivió en 2008 están asegurados hasta 250 mil dólares si usted tiene hasta 250 mil dólares pase lo que pase el banco el banco no el seguro del banco le va a pagar su dinero número uno número dos el sistema federal de gobierno creó una ley que se llama la ley que es una ley que protege el 100% perdón no el 100% es una ley que protege los fondos pero federalmente está la promesa de proteger el 100% de los fondos que uno tuviese allí tanto así que a partir de que se hicieron a pagarle que tenían cuentas aseguradas no aseguradas en los bancos así que eso es importante destacarlo no es una crisis inmobiliaria no estamos en recesión las bolsas del mundo se descalabraron se fueron a piso sobre todo en Europa por ejemplo pero se está apostando HSBC que es uno de los bancos más sólidos del mundo compró por ejemplo la sede del Silicon en Londres que básicamente lo que va a hacer es administrarlo lo compró sin un valor nominal real entonces eso es lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos pero lo peor que podemos hacer es jugar al incertidumbre y al miedo y salir corriendo a sacar los recursos que además tenemos seguramente allí sin ningún problema y además Vladimir no debemos generar digamos esa desesperación que inmediatamente surge cuando se escucha una información de este tipo la mayoría de nosotros sobre todo los migrantes tenemos nuestro dinero quizás en bien sea en Bank of America Wells Fargo Chase Bank digamos los bancos más tradicionales así que por eso el llamado a la calma que justamente hace el presidente Biden sí y además hay algo importante en el caso del 2008 la crisis explota porque las personas cayeron en impago ¿qué significa caer en impago? los bancos eran muy laxos eran muy permisivos ellos sacaban créditos a quien fuera hoy en día eso no ocurre entonces sacaron créditos sobre viviendas créditos inmobiliarios pero para millones de personas y esas personas no tenían la capacidad de pagarlo cuando la crisis comenzó esa burbuja comenzó a explotar las propiedades comenzaron a descender y la casa que había comprado por 500 mil dólares sin tener capacidad de pagarla ahora te costaba 300 mil dólares y ya tú estabas en la obligación o de tirarte en bancarrota o sea hacer un sí en bancarrota mucha gente se tiró o lanzar un foreclosure o hacer un short sale o finalmente entregarse al banco y perderla es decir era una situación totalmente distinta a la de ahora la de ahora no es así la de ahora es que justamente tú no puedes calificar para comprar una casa porque los intereses están muy altos y no te da para calificar entonces el sistema logró blindarse por ese lado y para alguien que preguntaba si por qué no estamos en recesión bueno porque hay varios factores lo primero el índice o la tasa de desempleo sigue siendo muy muy baja muy muy baja la recesión uno de los principales fenómenos es que cierra genera el quiebre de cientos de negocios y esto no está ocurriendo las empresas continúan perfectamente o normalmente operando hay una inflación muy fuerte la inflación ha comenzado a ser controlada por la reserva federal a través del aumento de estas tasas de interés pero a costa del bolsillo de los estadounidenses y los que recibimos en este país ¿por qué? porque bueno desafortunadamente lo que te costaba un pote de leche hace un año ahora te cuesta dos y hasta tres veces y esto es parte del impacto de la inflación y parte de la responsabilidad exclusiva del tema federal con estos cheques de estímulos que vinieron a destruir un libre sistema de mercado que funcionaba mal que bien funcionaba la máquina estaba bien aceitada y hoy en día se está tratando nuevamente de enderezarlo algo para calmar también a la gente el propio presidente de la reserva federal dijo en una comparecencia en el congreso dijo nunca cuando se han aumentado las tasas de interés nunca en la historia de Estados Unidos se entraron en recesión todo lo contrario tarde o temprano han terminado estabilizando la inflación bajando sus números y luego estabilizando el mercado y eso es lo que esperamos que pueda ocurrir en los próximos meses aunque insistimos hay una crisis muy seria y por supuesto hay alertas y alarmas prendidas encendidas por estos dos bancos que quedaron así es bueno permíteme para tocar en estos últimos minutos otro tema que también queríamos conversar con ustedes y es justamente la situación vivida este fin de semana en la frontera sur de Estados Unidos a raíz de una serie de rumores muchas personas pues intentaron ingresar de forma irregular por esta frontera sur básicamente en la zona del puente internacional Santa Fe que da hacia el Paso Texas entre Ciudad Juárez y el Paso Texas y esto generó pues una corrida y es importante amigas amigos y quiero destacar esto no se hagan no hagan no escuchen esos rumores porque justamente los rumores fueron los que provocaron esta situación generada este fin de semana el descontroles total se está pagando las consecuencias de la política de fronteras abiertas que tuvo el presidente Biden en los últimos dos años y lo peor es que yo no sé quién está detrás de estos rumores pero está haciendo mucho mucho daño yo quiero decirle responsablemente a aquellas personas que se encuentran en México o aquellos que tienen familiares que están en México les quiero decir esto el presidente Biden sólo la semana pasada había anunciado que estaba explorando la posibilidad de volver a habilitar las cárceles migratorias que tenía Trump y que tanto había criticado Biden el propio Biden está pensando rehabilitarlas volver a meter a todo aquel que sea que pase la frontera ilegalmente así se entregue meterlo en estas cárceles tres, cuatro meses el tiempo que sea para luego deportarlos eso pudiera ocurrir en cualquier momento y si la situación se agrava a través de este tipo de acciones va a precipitar mucho más esta decisión recuerden que hay un parol humanitario vigente un parol humanitario que no existía que hay que hacer uso de ese recurso y aquellos que no tienen la posibilidad de hacer el uso de ese recurso porque entraron ilegalmente porque fueron deportados ya previamente son unas consecuencias que tienen que pagar y no es posible que por sus acciones individuales le vayan a dañar el futuro y el camino a cientos de miles de familias que están soñando con llegar legalmente a los Estados Unidos con gente que se quiere reunificar con niños niñas que están en Venezuela o están en Nicaragua o están en en Haití y que quieren venir a reunificarse con sus padres y que probablemente por sus acciones terminen sin la posibilidad de hacerlo hay un grupo importante y yo quisiera llegar a la raíz de quiénes son los que están esparciendo estos rumores no solamente lo que ocurrió ayer y que vimos sino que además el rumor era que podían pasar ilegalmente por la puerta 36 y ellos tienen números de puertas digamos no de pasos de cruces fronterizos cruces ilegales y tuvieron que caminar no sé decenas de millas para poder llegar hasta esta famosa puerta 36 unos cuantos inmigrantes y también pensando que ellos podían pasar ilegalmente sin que hubiese ningún tipo de consecuencia la consecuencia está el título 42 está vigente la vía es el paro humanitario y desafortunadamente no todos van a poder entrar el intentar entrar a la fuerza a un país como Estados Unidos es prácticamente imposible y hay que destacarlo podrán pasar a los mexicanos lo que ustedes quieran pero aquí en Estados Unidos créanme a la fuerza y masivamente va a ser prácticamente imposible uno de los argumentos de muchas de esas personas era que decían y están en lo cierto que en México no se sienten seguros porque efectivamente hay muchas mafias e incluso bandas importantes de narcotraficantes que hacen de las suyas y se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas por eso claro la desesperación de entrar a Estados Unidos y dejar de estar en México donde efectivamente no hay seguridad de ningún tipo a ver si tienes razón no hay seguridad no lo ha habido nunca todas las por décadas se ha hablado del drama que viven los migrantes cuando dejan su casa violaciones tráfico de órganos asesinatos mulas secuestro utilizarlos para los carteles o sea hay de todo esto no es nuevo ahora yo me voy a permitir ser políticamente incorrecto yo estoy seguro que esas personas que yo vi en cientos de videos ayer tratando de cruzar la frontera la inmensa mayoría no se sienten vulnerables ante una posible violencia o vulnerabilidad por parte de estos carteles y estos grupos de delincuentes delincuentes en México ¿dónde voy? yo creo que en efecto hay cientos de familias miles de familias en México aterradas porque no saben qué hacer pero también sé que hay más de un alborotador por allí que está aprovechándose para generar caos y de nuestra fila no estoy hablando de otro lado de nuestra fila gente que tú comienzas a dudar por qué y cómo quieren entrar entonces sí hay muchos que se están devolviendo por ejemplo que están diciendo mira ya yo veo que no puedo entrar legalmente no lo puedo hacer por bien porque es que no se puede yo quiero que entendamos esto no se puede entrar legalmente por ningún puente a los Estados Unidos no hay manera no hay manera de que tú te presentes y pidas el asilo no hay manera no hay manera que pases la única manera es un parol humanitario la única manera entonces si tú no tienes ninguna posibilidad de entrar ya no existe ¿qué vas a hacer? ahora otro problema más ok yo no sé qué voy a hacer pero el problema es que no tengo dinero para devolverme y aquí otra vez caje manos de estos grupos delincuenciales ¿por qué? porque no hay dinero entonces una de las cosas que yo he insistido es que debería armarse hacerse un plan colectivo entre Estados Unidos y México porque es un problema común probablemente metiendo a Panamá para facilitarle el regreso aunque yo entiendo que es un dinero un costo que no deberían estar sufragando porque no es responsabilidad de estos países pero sí sé que les cuesta mucho más tenerlos allí a permitirles que regresen entonces yo lo que creo es que estratégicamente ya que se redujo la migración a más del 90% a partir del título 42 y del paro humanitario yo lo que creo que se debería hacer es crear una política para permitirle a aquellos que quieran regresar a su país por vía aérea por vía terrestre por donde sea y oye por lo menos ayudarlos y evitar que caigan en manos equivocadas lo cierto de todo y mire es que estas políticas migratorias de la actual administración parecieran aunque algunas parecieran tener un buen objetivo como el tema del parol también hay otras que no terminan de de ganar el camino correcto no sé si piensan así porque el olfato migratorio de esta administración ha sido fatal ha sido fatal esta gente revirtió todas las políticas no estoy diciendo que las de Biden las de Obama hayan sido de Trump hayan sido buenas no lo estoy diciendo pero revirtieron todas las políticas de Trump crearon una especie de estado de sitio en el que no había ley que gobernara en la frontera luego la crisis fue tan grande que terminó golpeándoles en las caras y lo vimos con la denuncia de los gobernadores como de Sánchez y como Abdo en en Texas y enviando a los inmigrantes para Washington y para Martha Vineyard y pues luego regresaron prácticamente todas las políticas migratorias del expresidente Trump entonces cuando tú improvisas cuando tú crees que eliminando esas políticas y solamente tratando de apelar al buen sentimiento de aquel que quiere entrar pues entonces te vas a equivocar me hace recordar lo que ocurrió con Santos y su acuerdo de paz tú necesitas aplicar la ley fuertemente ¿por qué? porque tú necesitas que quien entre entre porque en efecto lo necesita porque es un perseguido político porque es una persona que está en una situación extrema de vulnerabilidad pero no lo que ha ocurrido y te voy a dar un ejemplo de otra nacionalidad y con esto cierro la idea ni siquiera voy a decir qué nacionalidad es es de América del Sur y una persona me contaba que este individuo asesinó a una persona en este país y el tipo se escapó se fue cruzó la frontera ilegalmente mejor dicho ilegalmente no entró a la frontera se entregó a las autoridades antes del parol por supuesto y luego fue liberado como ocurría con la política de catch and release que era detén y libera él fue liberado hasta luego que las autoridades se enteran que el hombre era un homicida es que fueron a buscarlo y finalmente lo deportaron a Brasil ¿cuánto le costó a la administración Biden hacer toda esa operación? todo por no saber quién entraba todo por tener la política del catch and release por eso insisto si no hay control fronterizo si no hay control migratorio el caos es inevitable y las consecuencias son fatales Estados Unidos necesitan migración sí entre 5 y 6 millones de migrantes anuales necesita punto eso es un hecho y la migración ha sido abierta o veladamente permitida durante décadas y generaciones en Estados Unidos esto no es nuevo ahora el problema está en cómo se administran estos pasos fronterizos y cómo se le permite la entrada o no a individuos allí es donde está el problema y por eso es que tanto se insiste que no solamente depende de una reforma migratoria sino también depende de cómo el sistema federal el ejecutivo la casa blanca controla las políticas aquí alguien comenta es decir que no existe posibilidad de llegar a vivir en Estados Unidos si hay otras opciones por supuesto que hay opciones pero legales y justamente una de ellas ha sido la del paro humanitario entre otras que entiendo perfectamente que no ha sido perfecto este paro para lo humanitario no ha sido perfecto tiene muchas fallas problemas de sistema problemas de todo tipo pero bueno digamos que hay alguna es una una salida que por lo menos le dieron a una gran cantidad de personas y no es la única opción tienes aparte el paro humanitario tienes visas de estudio tienes otro tipo de opciones a mano puedes pedir un asilo ese tipo de elementos pero de la manera en la que se está intentando y esto ojo esto tampoco es culpa de los migrantes la cantidad de migrantes que se quedaron varados en México se quedan varados en México porque por dos o tres años pasaban tranquilos a los Estados Unidos es culpa de la administración actual de los Estados Unidos que permitió que entraran indiscriminadamente y bueno la gente dijo ok es mi oportunidad vámonos y yo los entiendo completamente o sea finalmente arrancamos con lo que siempre o terminamos con lo que siempre arrancamos el migrante en el mismo momento en el que cierra la puerta de su casa y comienza a caminar ya entra en condición de vulnerabilidad punto no hay otra opción bien sea por los grupos delictivos o bien sea por cualquier cambio de ley norma o comportamiento por parte de las autoridades de estos países desgraciadamente miren lo que acaba de ocurrir en Perú con esta cantidad de inmigrantes venezolanos envenenados que recibieron muriéndose de hambre recibieron alimentos esa información ayer la manejamos no hubo tal envenenamiento importante o si una intoxicación y claro intoxicación importante todo esto donde llegó como tal que te quedó en la mente eso si pero fíjate que vamos a asumir no es envenenamiento es intoxicación y por qué ocurre porque están vulnerables tenían hambre no tenían como comer le llega a Pedro Pérez a entregarles una comida y vas y te la comes eso ocurre cuando la migración no es controlada desafortunadamente entonces quítale la palabra envenenamiento igualito se intoxicaron y por qué porque estaban vulnerables esa es la realidad que se viene desgraciado efectivamente cada migrante pues termina siendo una persona muy vulnerable se conversan en personas vulnerables te agradezco Vladimir como siempre permitirme conversar contigo como todos los martes aquí en nuestro espacio un fuerte abrazo feliz semana y seguimos a continuación vale gracias igual para ti Sergio gracias 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 gracias